¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, información destacada que deja este día. Buena noticia para los gastronómicos en este viernes, porque el intendente Germán Alfaro firmó un decreto que les permite trabajar en la capital tucumana para bares, restaurantes y afines hasta las 2 de la mañana. Uno de los argumentos tiene que ver con el descenso de la curva de contagios. Se amplió también hasta un 70% el aforo permitido adentro. En Tucumán se alcanzó una cobertura con la primera dosis del 80% de la población mayor de 18 años. Cuando hablamos de vacunas, esto implicaría alrededor de 950.000 personas inoculadas con la aplicación inicial dentro de un universo estimado de 1.000.000 habitantes. Como siempre, ustedes sigan con nosotros en la pantalla de Telefe Tucumán. Para más noticias, los esperamos el lunes y para el domingo, feliz Día del Niño para todos. Buen fin de semana.